El presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García Paje, ha anunciado que Castilla-La Mancha ampliará a cuatro los años de contrato para los médicos que hagan el MIR en la región. Así lo ha manifestado durante su intervención en el desayuno informativo Espacio Reservado, organizado por el periódico digital en Castilla-La Mancha. Un foro en el que ha repasado la actualidad de la región y en el que ha aseverado que Castilla-La Mancha cumplirá el objetivo de traer 150.000 empleos antes del año 2025. Estamos seguros que vamos a cumplir el objetivo de crear 150.000 empleos antes del 2025. Es más, los antecedentes que llevamos ya nos permiten decir que con no bajar la guardia iremos en esa dirección. Y sinceramente es que vemos cada día más, más tramitación de expedientes de creación que generan empleo, de venida de empresas, de ampliación de empresas. De igual modo avanzado que solicitará al jefe del Gobierno Nacional, Pedro Sánchez, la convocatoria de una conferencia de presidentes. Voy a pedirle al presidente del Gobierno una conferencia para temas prácticos, no para telarañas. Una conferencia de presidentes para hablar en serio. Claro, tiene que no haber elecciones de por medio, eso lo entiendo. Ya digo que es difícil sortear el calendario electoral. Pero, por ejemplo, para resolver este problema. España puede estar teniendo problemas que no teníamos previstos. El gasoil, los precios, la guerra de Ucrania, vale. Pero es que este problema lo estamos viendo. Y me parece una temeridad que no se empiece a abordar con perspectiva de cuatro o cinco años el volumen de dificultad que va a tener la sociedad española después del gasto que estamos teniendo. Durante su intervención en este encuentro informativo, García Page ha reclamado la puesta en marcha de una propuesta de convergencia fiscal. Aunque aquí vamos a plantear al Gobierno de España que de una vez por todas aborde una propuesta de convergencia fiscal. Sobre todo aquellos impuestos que están llevando a que las autonomías hagan un populismo fiscal que es una auténtica aberración para el país. Si lo que dicen algunas autonomías lo dijeran los vascos o lo dijeran los catalanes, seguramente estábamos diciendo que se hunde España y se rompe España. Las autonomías no se han creado para que haya 17 mercados distintos. Al revés, si nos estamos uniendo a la Unión Europea, para que haya uno solo. Esto es pensar en el país. Ahora, es evidente que nos interesa que haya un escenario donde la horquilla del populismo se reduzca. Y si no es así, nosotros en algunos impuestos, como puede ser patrimonio o sucesiones, vamos a ir al mínimo mínimo. Pero lo digo como lo siento, como consecuencia de que en España no haya coraje para abordar de una vez por todas corregir los excesos del populismo fiscal que viene siempre cada vez que hay elecciones. El jefe del Ejecutivo regional ha avanzado también la aprobación del incremento del umbral de renta requerido para optar a las ayudas públicas para la adquisición de libros de texto. El martes que viene aprobaremos un decreto para aumentar el umbral de renta para que pueda haber mucha más gente. Casi llegaremos, no tanto, pero casi doblar el número de beneficiarios de ayudas de libros para el esfuerzo complementario de los dos próximos años. En otro orden de asuntos, el presidente de la Comunidad Autónoma ha adelantado que la semana que viene empieza a desplegarse la instalación de red Wi-Fi gratis en todos los hospitales y centros de salud. Y es que todos los hospitales, que tenemos una barbaridad en la región, y todos los centros de salud, que tenemos más de 200, tengan Wi-Fi gratis. Garciapa, que también ha avanzado el inicio inminente de las obras del Centro Regional de Transfusiones. Cuando pase el corpus, empezamos con las obras del Centro Regional de Transfusiones en Palomarejos. Parece mentira, son 1.700.000 euros. Pero es la típica inversión de un centro nuevo que va a mejorar y va a agradecer el enorme esfuerzo que han hecho siempre las sociedades de donantes en esta región, que son tremendas, pero sobre todo va a consolidar un servicio verdaderamente extraordinario. El presidente de Castilla-La Mancha ha estado arropado en este encuentro informativo por varios miembros del Gobierno regional, así como por destacadas personalidades del ámbito político, económico, social, cultural y asociativo de la comunidad autónoma. En los próximos cuatro años, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar 300 millones de euros para ayudas a vivienda, de ellos, 200 millones a rehabilitación energética de las mismas. En los próximos cuatro años, la Consejería de Fomento va a poder invertir más de 300 millones de euros en política de vivienda. Y estoy hablando, por supuesto, de las ayudas al alquiler, de ayudas a la adquisición, de ayudas de alquiler para mujeres víctimas de violencia de género, pero sobre todo el grueso del dinero, dos terceras partes, 200 millones de euros, van a estar destinados a lo que nos hemos planteado como un objetivo común los europeos, que es la rehabilitación de nuestros edificios. Palabras del Consejero de Fomento, Nacho Hernando, momentos antes de la clausura de unas jornadas informativas celebradas por la Confederación de Empresarios de Albacete sobre la rehabilitación de viviendas para que sean energéticamente más eficientes. Es, sin lugar a dudas, la primera vez, y esto nos hemos empeñado mucho porque era una tarea pendiente de todos y de todas, es la primera vez que la rehabilitación no es solo cosa de los que pueden. Y la rehabilitación va a estar en todos los barrios, porque esa era también, como les decía, la gran tarea pendiente de la rehabilitación. No puede ser que alguien rehabilite su casa o porque ya tiene el dinero en el banco o porque tienen capacidad de que se lo presten. Esto tiene que ver con un objetivo mucho más grande, colectivo, de igualdad de oportunidades. Nacho Hernando ha resaltado la figura del agente rehabilitador, de manera que serán las propias empresas especializadas las que realicen los diagnósticos, presupuestos e instalaciones y gestionen la subvención correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!